Bienvenidos. El tema del manejo responsable y adecuado del agua y la huella hídrica es el tema que vamos a ver en este bloque. Y hemos invitado justamente a Claudia Pereira Sarmiento, ella es directora de RSE Asesores, para que nos dé un punto de vista acerca del tema. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias Alejandro, aquí contenta de poder compartir un poco con ustedes. ¿Qué está pasando con el agua, Claudia, acá en nuestro país? ¿No se maneja bien el tema? No, no se maneja bien, vital e insustituible para la vida humana, es algo que a veces la gente no comprende y piensa que es ilimitado y es un recurso limitado. Es interesante algunos datos que tenemos. Siempre se piensa que el Perú es un país con muchísima cantidad de agua dulce. Y es verdad, tenemos casi el 2% del agua dulce del mundo en el Perú, un porcentaje alto para un país. Sin embargo... Porque se va al oriente, ¿no? Exacto. Y otro tema es que la distribución del agua no es la adecuada. Somos un país con alto estrés hídrico. ¿Por qué? Porque la oferta del agua, la mayor oferta, está hacia la vertiente del Amazonas. Entonces no podemos usar de manera adecuada el agua dulce que tenemos. Nosotros en el Perú tenemos 159 cuencas, de las cuales 84 son para la vertiente del Amazonas. Solamente 62 son para la vertiente del Pacífico y solamente 13 para la vertiente del Tiricaca, del lado Tiricaca. Están sobreexplotadas, ¿no? Están en la vertiente del Pacífico. Están sobreexplotadas y como sabemos, la mayor cantidad de población que tenemos está en la costa peruana. Entonces, por eso es que nuestro estrés hídrico es más alto en la costa. ¿Estrés hídrico? Es una palabra que suena feo. ¿Qué significa? Estrés hídrico es cuando tu demanda de agua es mayor que tu oferta de agua en determinada zona, ¿no? Entonces, si tú analizas el mapa del Perú, el mayor estrés hídrico es en toda nuestra franja costera. La cantidad de población que tenemos es mucho mayor que la oferta de agua que nos da, ¿no? Entonces, es un problema grave para la población y también es un problema grave para las empresas, ¿no? Y se suma el tema de la contaminación que hace costos increíbles para potabilizarla. Exacto. Las EPS acá en el Perú, bueno, todos sabemos que tienen mucha pérdida de agua. Uno, por el tema del mal funcionamiento o de un inadecuado mantenimiento de redes. Y por otro lado, tenemos que en muchos trayectos el agua se contamina y la inversión que se tiene que hacer para rehusar esa agua es muy alta, ¿no? Entonces, en muchos casos, pues, los desagües van directos al mar y no se hacen los tratamientos adecuados, ¿no? Eso contando las zonas, las urbes. Si nos vamos a las zonas periurbanas y a las zonas rurales, la problemática, pues, se incrementa, ¿no? Más o menos el 24% de la población en el Perú consume agua de fuentes inadecuadas. Estamos hablando de agua de camión cisterna, agua de pozo o agua de río, que todos sabemos, pues, que es un agua de mala calidad y que eso va a afectar la salud de todas estas familias, ¿no? Entonces, es un porcentaje muy alto y hay mucho por hacer, ¿no? A nivel público y a nivel privado, ¿no? ¿Qué está haciendo ERC con asesores en este momento? ¿Qué proyectos tiene actualmente para mitigar estos efectos? Nosotros estamos trabajando básicamente en lo que es responsabilidad social corporativa en agua, ¿no? Primero, contarles un poquito. Hay un indicador que se creó por una norma, la norma ISO 14046, que es la norma de huella hídrica. Para los que no saben, la huella hídrica es un indicador que mide el volumen de agua que se requiere para producir cualquier producto o brindar cualquier servicio, ¿no? Entonces, este indicador mide este volumen de agua de toda la cadena productiva, tanto el consumo directo como el consumo indirecto, ¿no? Para, por ejemplo, tu saco. Ok, ¿cuánta agua se ha necesitado para hacer tu saco? Pero considerando desde la tela, desde el hilo, ¿no? Desde el algodón. Entonces, todo. Y como te digo, todo el consumo directo, pero también el indirecto. Es decir, en la fábrica, la electricidad que se usó para que las máquinas funcionen. Entonces, es un análisis bien detallado que se hace. Por eso es que, bueno, esta norma ya existe y ya hay países que la están aplicando. ¿Y son? ISO 14046, que es el ISO de la huella hídrica. ¿Cuántas empresas lo tienen en el país? En el país son cinco empresas las que lo vienen aplicando. ¿Y empresas solamente? Sí, es un ISO que se publicó recién el año pasado. A fines del año pasado es muy nuevo. ¿Tienes conocimiento de cuántas empresas más están tratando de conseguirlo? Hay empresas que, o sea, sí, hay empresas que ya lo vienen trabajando a nivel internacional, que no lo han trabajado bajo la metodología del ISO. Por ejemplo, tenemos a Coca-Cola, que tiene su propia metodología y lo viene trabajando hace muchos años, ¿no? Nosotros lo estamos trabajando con cinco empresas acá, bajo, bueno, la cooperación suiza es la banderada de esto. ¿Cuáles son las empresas? Las empresas que están trabajando el tema es UNASEM, Nescle, Duke Energy, Pafco, Mexichem y Camposol. Son las empresas que vienen trabajando el tema de la medición de la huella hídrica, la reducción de la huella hídrica y lo que nosotros como ERC venimos desarrollando, que es este concepto de responsabilidad social corporativa en agua. ¿Qué significa? Las empresas muchas veces miden su huella hídrica y hacen acciones para reducirla dentro de sus procesos productivos. Pero, como sabemos, no siempre puedes reducir tu consumo de agua a cero. Entonces, para eso existe este concepto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer las empresas para reducir en cantidad o mejorar la calidad del agua con sus grupos de interés? Se evalúa, digamos, toda la matriz de grupos de interés y se ven oportunidades donde las empresas puedan intervenir. Y aquí manejamos dos conceptos, porque no todas las empresas pueden hacer acciones directas. Entonces, tenemos un concepto que le hemos llamado compensación, que es cuando una empresa puede tener un indicador medible de cuánta cantidad de agua se ha reducido o cómo se ha mejorado la calidad de esa agua. Entonces, es medible, es un indicador, es de alto impacto y beneficia, pues, tanto a ese grupo de interés como a la cuenca, porque, lógicamente, está beneficiando a la cuenca de esa área. Y luego tenemos el concepto de mitigación, que es cuando se hacen acciones de menor impacto que el indicador es indirecto. Es decir, no se puede conocer la cantidad de agua reducida. Por decirte, alguien que hace una actividad de lavado de manos en escuelas, haces un taller para que los niños aprendan cómo lavarse las manos y hacer un uso racional del recurso hídrico. Pero, ¿cómo mides cuánto de agua se va a reducir? No lo puedes medir. Digamos, es un taller que tú estás buscando que estos niños mejoren sus prácticas, ¿no? Pero, como no se puede medir, se llama mitigación cuando tú no puedes tener ese dato preciso, ¿no? Ahora, ¿cuál es la respuesta del público a esta...? ¿Hay un conocimiento del público de lo que es huya hídrica? Porque partamos del tema cultural, ¿no? Es un tema de cultura. Ahora, si mientras la gente siga sin conocimiento del tema, va a seguir abriendo el caño. Va a seguir abriéndola en horarios no adecuados, etc. ¿Qué hacen en el tema cultural, por ejemplo, para directo a la población? ¿Qué se puede hacer en este tema? Sí, es bien difícil cambiar la idiosincrasia, el chip de la gente y, sobre todo, cambiar hábitos. Yo he venido trabajando muchísimo en comunidades rurales para generar buenas prácticas de higiene y, por experiencia propia, te cuento, o sea, para generar un cambio de práctica que luego se convierte en un cambio de hábito, un buen hábito, se necesita la constancia, la repetición constante de esa práctica, ¿no? Entonces, en muchas empresas y en muchas escuelas, ya a nivel nacional, se están trabajando conceptos de reducción del recurso, ¿no? Entonces, se ponen, por ejemplo, cartelitos de cierra el caño cuando te estés jabonando o fíjate que no tengas desperdicios en los inodoros, no tengas fugas de aguas ni pérdidas, ¿no? Entonces, se está trabajando, para mí hay muchísimo por hacer. Todavía hay un concepto de que el agua es ilimitada. O sea, las familias de estratos altos no cuidan el agua, las familias de estratos bajos, una vez que tienen el recurso, lo desperdician. O sea, han vivido teniendo que cargar el agua de los pilones públicos y comprando el agua a camión cisterna, pagando siete veces más de lo que pagamos nosotros en nuestras casas. Y cuando la tienen, como han estado tan ansiosos por tener el recurso, la desperdician. Entonces, tanto los que venimos teniendo desde toda la vida como los que no la tienen, ambos desperdician el agua, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer a nivel de gobiernos locales. Hay algunos gobiernos locales que están trabajando ya conceptos y campañas culturales o ferias para promover las buenas prácticas del uso del recurso. Y también hay empresas privadas en el tema, ¿no? Para apoyar a estos gobiernos locales. Sí. De la única manera. Por eso es que se urge el concepto de responsabilidad social corporativa en agua. Hay empresas de las que te nombré que, por ejemplo, están haciendo distintos proyectos, ¿no? Tanto de compensación, donde tú tienes un resultado medible. Por ejemplo, poner riego tecnificado en bioguertos escolares. Excelente. Entonces, si antes los colegios tenían el bioguerto escolar por un tema de educación ambiental y regaban con manguera, ahora con el sistema de riego tecnificado se puede medir. Y se sabe exactamente. Aparte, es mejor porque la planta recibe la cantidad de agua que necesita. Y por otro lado, también en estas empresas dan charlas a los colegios para que los niños, que es algo muy importante, los niños son los movilizadores del cambio. Entonces, si tú trabajas con niños, ellos van a la casa y dicen, mamá, me han dicho que cierras el caño. Mamá, me han dicho que arregles el baño. Mamá, ¿por qué dejas el agua corriendo? Entonces, esto es muy importante. Trabajemos con los niños, ¿no? Claudia, nos da más tiempo. Bueno. Sí, yo la adora. Mucho, mucho por hablar. Hay mucho tema. Te invito para la siguiente oportunidad. O escribiendo también a la revista Empresa un artículo de opinión. Te agradezco mucho. Muchas gracias, Alejandro. A ti y muchas gracias a RSC. Ha sido Claudia Pereira Sarmiento, directora de RSC Asesores. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!